La otra noche Mientras iba caminando Con un curva Tranco a tranco Sur y triste Recorriendo el verdón Sentí el filo de una pena Que el atado de la zurda Se entendía más traicionera Por tajiarme el corazón Entre rapos lamentables Vi a una pobre por diosela Sollando su desgracia Una mano me tendió Y al tirarme unas maneras A la vieja por diosela Vi que el rostro avergonzado Con las manos se cubrió Vieja retoma Con rinconada de su vida Le encontré pobre y mexida Y como una hueca fatal La mala suerte Le jugó una carta brava Le jugó una carta brava La belleza Vieja reclamaba Si viera cuánto rodó Si viera cuánto rodó Yo le he visto cuánto Moza Tiene tejiendo fantasía Con sus sueños vientos Puegos y sus noches de champán Pobrecita Quien pensara Los finales de su vida Y en las frágicas Y en las frágicas limonas Vergonzantes Que hoy quedan Y a las que vieja recoban De su lado Te imaginas Amigas de otros tiempos Que hablar Pude sentir En lo que ayer Fue la grandeza Hoy mostramos Una ruina Y unas lágrimas Porreadas No las pude Defendir Vieja recorra Con rinconada Que me gustan Y una ruina Me encontré Por frecuencita Como una cueca fatal La mala suerte Le tocó Una carta brava Se le dio vuelta La pava La belleza La derrotada Vieja reclamaba Si viera cuánto rodó No, no, no.